Aquí de regreso en su revista de Sol a Sol y nos acompaña esta mañana el doctor Roberto Toledo de Laboratorios Natural Herbal. Estaremos abordando en el día de hoy el tema ¿Qué son los flavonoides? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿En qué alimentos los podemos encontrar? ¿Y cómo aportan a la salud y al bienestar de cada uno? Así que le damos una cordial bienvenida al doctor Roberto Toledo. Bienvenido doctor, qué gusto tenerlo aquí, conocer un poco más sobre las propiedades, los beneficios. ¿Qué son los flavonoides? Bueno, primeramente buenos días, agradeciendo a Dios por un día más y por estar aquí compartiendo con todos ustedes. Hermoso escenario que tenemos aquí el día de hoy, mucha alegría en el canal y con todos los segmentos previos a esta entrevista. Bueno, vamos a hablar hoy de los flavonoides, algo que muy poco se habla y sin embargo son muy importantes. Son muy importantes porque inconscientemente todos los días los consumimos y contienen tantos beneficios para nuestra salud. que considero que es sumamente importante conocer los beneficios, las propiedades, dónde obtenerlos y por qué es importante que los consumamos. Así es, cuando vi al doctor y la saludé, ¿qué tema vamos a conversar? Y me dice, los flavonoides. ¿Qué son los flavonoides, doctor? Los flavonoides, son unos derivados fitoquímicos. ¿Qué significa eso? Quiere decir que son vegetales, ¿verdad? Son componentes de los vegetales. Son responsables de los colores vivos de muchas de las frutas o verduras que nosotros consumimos. Por ejemplo, las manzanas, manzanas rojas, manzanas verdes, uvas rojas, uvas verdes, el brócoli, el tomate, el tomate, la pitaya, la pitaya, todos estos son ahí. La naranja. En pantalla tenemos alguno, las moras, uvas, las fresas, las cerezas. Wow. Ahora, ¿cuáles son los beneficios, doctor, que encontramos en cada uno de estos productos, de estas verduras que estamos viendo? Sí, bueno, de los flavonoides. Estamos hablando de los flavonoides, todas estas verduras, estas frutas y muchos suplementos contienen los flavonoides. Se describen alrededor de 6.000 tipos de flavonoides. ¿6.000 tipos? 6.000 tipos de flavonoides. Uno de los pioneros en cuanto al descubrimiento de los flavonoides fue un doctor en el año 1937, un doctor de Hungría, que por cierto ganó el premio Nobel por su descubrimiento. Él descubrió la vitamina P, la vitamina P. A los flavonoides les denominó vitamina P. Entonces, a raíz de eso, se comenzó a crear demasiada curiosidad, intriga por las propiedades de esta vitamina P. De ahí surgieron investigaciones más a fondo que nos arrojaron esta información y los denominaron flavonoides. ¿Hay algunas enfermedades que previenen los flavonoides? Sí, de hecho, los flavonoides se han encontrado en estudios científicos que contienen propiedades anticancerígenas, antiinflamatorias, estimulantes del sistema inmunológico. Son importantes para prevenir enfermedades crónicas, sobre todo las enfermedades cardiovasculares, como pueden ser las enfermedades de la hipertensión, la cardiopatía isquémica. O sea, ayudan a prevenir el ictus o el stroke, que es lo mismo. Entonces, son incontables las propiedades que se han encontrado dentro de los flavonoides. Ayudan al control de peso, ayudan a la regulación de la grasa en la sangre, a la regulación del azúcar. También sirven como estimulantes o moduladores de los niveles hormonales. Teniendo tantos beneficios, es necesario entonces el consumo diario de estas verduras, de estas frutas, pero también hay suplementos que contienen también flavonoides y que podemos recetar de parte de laboratorios Natural Herba. Por ejemplo, hay un alimento que es tan común aquí en Nicaragua como es la soya. Y sin embargo, ¿cuántos consumimos soya? Por lo menos una vez a la semana. Muy pocas familias. Pero ¿cuántos consumimos carnes rojas a la semana? A veces una o dos veces a la semana. ¿Verdad? Entonces, ahí pues entra un poco el contraste. La soya es un alimento muy rico en isoflavonas, que es un tipo de flavonoide. Importante para la regulación de los niveles hormonales, sobre todo en las mujeres que están en la menopausia o están en el estadio anterior a la menopausia, que es el climaterio, donde están todos esos síntomas de los bochornos, de los calores, de las sudoraciones, de los cambios en el estado del ánimo, de la depresión que le da a la mujer en esa etapa. Entonces, la soya ayuda bastante a modular este tipo de síntomas. Otro, el gingo biloba. Importante el gingo biloba porque también ayuda a estimular los niveles de estrógeno en la mujer y también aporta antioxidantes y aporta flavonoides al organismo. Son muy importantes. Dentro de nuestro laboratorio, nosotros tenemos un producto que es un sustituto de carne, que era el que estaba en pantalla hace unos segundos. Es soya texturizada, se llama. Ahí lo estamos viendo. El que estamos viendo en pantalla, soya texturizada, muy rico en isoflavonas de soya. Y con esto, no solo estaríamos utilizándolo como medicamento, sino que también como alimento. Es muy saludable porque ayudaríamos a hacer la alimentación más balanceada y aportaríamos isoflavonas de soya al organismo. Y eso no solo es para que lo consuma la mujer. Toda la familia. Todos necesitamos estabilización en los niveles hormonales, tanto los hombres como las mujeres. Y sobre todo las mujeres que se encuentran en el climaterio de la menopausia para que les ayude a contrarrestar los síntomas de la menopausia. Y también la pérdida de calcio de los huesos que presenta la mujer en la menopausia. Otro producto que tenemos en nuestro laboratorio se llama Reduce Smart Fat. Porque hablamos de este producto por el alto contenido de camellia sinensis o té verde. Poderoso antioxidante, inhibidor de la producción y de la activación de células cancerígenas. Además que es un importante regulador de los niveles de azúcar, de los niveles de colesterol y triglicéridos. De esta manera, consumir Reduce Smart Fat, además de que aporta los antioxidantes tan poderosos al organismo, ayuda a controlar las enfermedades crónicas no transmisibles, los descontroles en el triglicéridos y el colesterol. Y también ayuda en el caso de las personas que padecen de diabetes mellitus. Doctor, excelente información la que nos está brindando. Bueno, estos suplementos se encuentran disponibles en la mayoría de farmacias, en las tiendas botánicas del país y también en muchos supermercados. Por lo menos la soya texturizada de Natural Herbal está disponible en la mayoría de supermercados de aquí del país. También otros productos que nosotros tenemos que es muy importante es la maca, se llama maca, es el ginseng peruano. Tal vez lo pudiera aparecer en pantalla. La maca igualmente es rico en flavonoides y también ayuda a estabilizar los niveles hormonales y también ayuda a combatir los problemas en los ovarios, como los quistes en los ovarios y todo este tipo de trastornos que padecen las mujeres tanto en edad fértil como en la etapa de la menopausia o el climaterio. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias. Importante el tema que hemos abordado, así que para dar seguimiento también y obtener los beneficios a través de una buena alimentación, la orientación que nos dejó el doctor Roberto Toledo para darle seguimiento. Perfecto. Estamos más aquí, aquí en su revista de Sola Sol. Tenemos que irnos a una pausa. Quédese con nosotros.